Lo que yo dije es que no sé qué hace Ángel Lebrito en un jurado de baile. Ya con Polino ya tenemos suficiente y de sobra, digo. Digo, ¿qué hace Ángel Lebrito que no sabe nada de baile en un jurado de baile? Lo mismo que hacés vos en un programa de espectáculos. Acá no venís a bailar.